y también este es un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión yo les voy a enseñar cómo se calibra una máquina de cortar grama sea toro sea kawasaki sea sea la máquina que sea de cortar yarda les voy a enseñar cómo se calibra porque esa es la máquina en esta ocasión estamos desde el taller donde trabajo aquí se arregla de toda vaina así que cualquier pregunta comenten en este caso hay gente oa vemos quienes que no sabemos cómo se calibran la máquina que ya está con un ruido que olvides entonces que estamos hablando estamos hablando de que este esta vaina se calibra de la siguiente forma yo les voy a explicar obviamente todo mundo sabe que hay que poner el pistón arriba para que quede suelta el balance y poderlo calibrar la confusión de estas máquinas es que no traen tornillos supuestamente para regular aquí comúnmente una moto o algo otra cosa trae la cabeza del balance y en un tornillo y una tuerca obviamente voy a hacer un poco largo el vídeo para que me logren entender a detalle porque no quiero que digan potente más una mierda no explica bien porque voy a quitar del otro lado el balance y un balance y para explicarles cómo es que se regula yo ya calibre uno de este lado aquí está no tengo él le llaman case o o calibrador de válvulas yo ocupe esta gilet el grosor de la gilet de ocupar para que quede así como yuri cuidado no vayan a rayar los dedos tampoco ok voy a poner por aquí pero aquí está el balance y aquí está el balance y les voy a explicar si no saben cómo va esta vaina lleva el pin la guacha o arandela y después va lo que es el balance y en medio del balance va este tubito por el tubo bujen como le quieran llamar lo que les quiero explicar es lo siguiente a base de esto se calibra estos motores por qué si pueden ver si pueden ver esa parte es redonda y a la misma vez tiene una hechura cuadradita al final o sea no está redonda del otro lado si está totalmente redondo pero si ustedes se fijan hay una parte más gruesa y una parte más delgada es lo que tiene que ver con la rotación para hacerle la medida exacta a la calibración y déjenme ponerlo y les voy a explicar o déjenme ver si se puede aquí ok esto va así obviamente ve cuando uno pone el tornillo y gira esta vaina esta vaina hace que lo delgado y lo grueso juegue guáchele guáchele entonces es eso que hace que que lo delgado se mantenga en otra posición suba y baje obviamente es lo que hace que el balancín se mueva y va a hacer que quede ajustado a la válvula aquí es donde tenemos que usar obviamente el calibrado voy a poner voy a poner balancín y voy a tratar de calibrar ojo que esto lleva a su lado la parte que es como plana va a ir al lado de la tuerca los pines estos pines donde va el balancín también lleva a su lado hay un lado que está donde dentro el tornillo perfectamente y está el otro lado donde no pasa más que sólo la rostra entonces esta fisura cuadradita va hacia el lado donde sólo dentro la rostra se los estoy explicando para que no hagan mierda las cosas porque este motor por ejemplo lo había armado un un gabacho hablar despacio porque aquí tengo uno no va a ser que me quieran madrid los pisados bueno hay tres pisados aquí en el taller habemos cuatro con unidos entonces ya les digo al lado donde entra sólo la rostra va al ladito plan porque porque el tornillo tiene unas fisuras planas porque esas fisuras planas son las que hacen que de vuelta a la pieza para que se calibre el motor vamos a ponerlo sostiene con un dedo la piscita a modo que dentro esa vaina tiene que entrar sin zamparle ni una lágrima de nada o sea va a entrar así como va yuri este se pone la tuerca obviamente y aquí es donde viene lo divertido aquí como pueden ver está esto grosor y está lo de atrás y miren aquí todavía hasta queda todavía brincando el balancín ok como se calibra presten atención se gira no la tuerca sino que se gira el tornillo miren voy a hacer la presión por la parte de atrás para que vean conforme le voy dando vuelta al tornillo va bajando esa vaina miren ahí va bajando no sé si logran ver pero vean como puercas hace miren 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 ahí tocó y si lo sigo tocando miren empieza a bajar la válvula si se dieron cuenta que empieza a bajar la válvula lo voy a hacer para atrás lentamente para que vean que se sube el rostro miren si vieron miren y ahí me volvió a quedar flor así es como se cayó voy a tratar de agarrar el teléfono y enseñarles un poco más de cerca no me vayan a criticar si no queda bien el vídeo mejor compartan oye watch va puta pero es que la cámara te chapilla como ando lleno de aceite esperen agárrenlo tantito al fraude watch vean para que vean miren esto se le da vuelta miren miren se le empieza a dar vuelta y obviamente con el calibrador se le mete ahí y se empieza a ajustar porque miren si se baja mucho miren ahí va para abajo la válvula miren y ahí vuelve a subir obviamente vean pum vean y así es como se calibra esta vaina espero el vídeo les haya servido miren ahí está flojo conforme se le va dando vuelta vean vean miren se le va a dar vuelta este se va a regular cuando tengamos el nivel cuando tengamos digamos eh que le quede claro que yo así puedo explicar de otra forma no les explico si les suena un poco grosero si youtube me censura el vídeo pues sorry este saber que puercas dice esa vaina ok va espero les haya servido el vídeo acuérdense miren ahí quedó flojo este acuérdense acuérdense ahorita vamos a ponerlo a tiempo a tiempo de este lo vamos a a calibrar asegúrense también de que la varilla les quede esta que les quede separado de la parte de atrás y este que les quede separado de la parte de aquí enfrente igual esto tiene para atrás y para adelante se puede regular para ambos lados si se regula para atrás la varilla se hace para atrás miren si se regula para adelante la varilla se hace para adelante así que en eso también tienen que tener cuidado este perdí esa vaina y no tengo tiempo para estarlo perdiendo pero espero les haya servido el vídeo por favor compartan denle like comenten sea bueno sea malo ustedes que les valga pinga si quieren saber más sobre de coyote hashtag compartan gracias por su atención prestada y nos vemos en el next video